¿Qué es la grasa? Perfecto. La enfermedad en el mundo. Para empezar, es importante hablar un poco más sobre las enfermedades en cuestión. Desde 1975, la obesidad se ha triplicado a nivel global. La Organización Mundial de la Salud OMS calcula que alrededor de 2.200 millones de personas en el mundo, o bien, a el 40%, sufren de sobrepeso u obesidad. Aunque la grasa corporal es necesaria para mantener el equilibrio energético de nuestro organismo y regular su temperatura, no toda la grasa que consumimos es buena y es esta justamente la que hasta ahora se considera como la clave para darle solución a la diabetes y la obesidad. Al desactivar la proteína P38 alfa se previene la acumulación de tejido adiposo, imagen, el mundo.sv. ¿Cómo funciona el regulador? Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, CNIC, revelaron el mecanismo mediante el cual la grasa, buena, o parda se activa para producir calor y eliminar el exceso grasoso. Se trata de la proteína P38 alfa que al desactivarla o interrumpirla, previene la acumulación de tejido adiposo. Los investigadores demostraron que en más de 150 muestras de tejido adiposo humano, esta proteína se encuentra en menor medida en obesos. La P38 alfa podría regular una proteína clave para activar la grasa parda, denominada UCP1, que es la responsable de eliminar el exceso de grasa en forma de calor, explica la coautora Nuria Matesan. Esta imagen térmica muestra que los ratones tienen interrumpida la proteína P38 no ganan peso pese a una dieta grasa. Foto, CNIC, los resultados se publicaron en el Plus Biology y señalan potenciales implicaciones clínicas para el tratamiento de la obesidad y la diabetes. En las investigaciones con ratones modificados genéticamente y sin la presencia de la proteína P38 alfa, se demostró que los roedores quedaban exentos de la obesidad a pesar de una dieta grasa. Se debe a la falta de la proteína P38 alfa activa la grasa parda, eliminando así el exceso de grasa blanca en forma de calor, asegura Ivana Nicolik. De esta manera quedan libres del peligro de sufrir diabetes. Así que en conclusión, el interruptor o inhibición farmacológica de P38 alfa podría ser utilizada como terapia contra la obesidad. Podría interesarte, desarrollan terapia para diabetes y obesidad efectiva en ratones, problemas cardíacos y arteriales. Consecuencia de estos medicamentos contra el cáncer los monos evolucionan y logran crear herramientas con piedras Gioriet Valentini correctora de estilo. ¡Gracias!